Hola, mi nombre es Julio Rojas y tengo quizás el mejor trabajo del mundo, soy guionista. Escribo para contar historias y considero que ayudar a otros a hacerlo es fundamental. Por eso soy profesor hace más de 15 años. He trabajado para series de televisión, he escrito libros, pero me especializo en el cine, donde he conseguido escribir más de una docena de largometrajes que han recorrido diversos festivales, entre las cuales destaco la ganadora del Goya, la vida de los peces. Me apasiona crear relatos e intentar entender las motivaciones de las personas. Mi meta es que al representar mundos y realidades, la gente descubra el universo del otro. Así como alguien no sale a navegar sin un mapa y una brújula, es difícil llegar a buen puerto sentándose solo frente a una página en blanco. Por eso, antes de escribir, recopilo todo lo necesario en una herramienta llamada la carpeta de guión. Esta herramienta es el principal instrumento creativo del guionista, que le indica el camino para construir una historia desde cero hasta un tratamiento terminado. En este curso de Domestika te voy a enseñar cómo trabajar la carpeta de guión para que puedas contar tus historias audiovisuales. Nos centraremos en la parte más importante de la construcción de un guión, conociendo conceptos y desarrollando material creativo que a través de este método nos permitirán enfrentarnos a la escritura del guión. Primero vamos a elegir qué contar y para eso te voy a explicar cómo funciona una carpeta de guión. Analizaremos los tipos de historia y el argumento base. Veremos puntos de vista y narradores y estructuras narrativas básicas. Luego te contaré por qué un guión es como un sistema orgánico que se compone en universo físico, objetos narrativos y personajes, en una integración armónica entre sí. También veremos vectores, acciones, barreras y conflictos. Analizaremos los dispositivos narrativos más comunes, las alteraciones del tiempo y las alteraciones de la tensión, el suspenso y la sorpresa. Siempre, en base a la historia que estoy desarrollando en la carpeta de guión, veremos unidad de narrativas, secuencias, escenas y combinaciones de ambas. Te enseñaré el formato del guión y compartiré contigo herramientas creativas para enfrentar la escritura. Con todos estos pasos tendrás una carpeta de guión en desarrollo, que será una base fundamental para la escritura de tu historia. Para realizar este curso, solo hace falta que seas un apasionado por contar historias y tener muchas ganas de darle un método a esa pasión. Necesitarás un computador y una cuenta gratuita en el programa WorkFlowy, algún procesador de texto como Word o, en su defecto, lápiz y papel. Este curso va dirigido a cualquier persona con interés de aprender las técnicas de guión y estudiantes y profesionales del audiovisual que quieran repasar y reforzar sus conocimientos. La única diferencia entre un guionista y alguien que quiere escribir es que el guionista toma su idea y la respeta hasta el final.